En este momento, Atmosfera 81 se pondrá en sintonía con la frecuencia MJR, desde la ciudad de Arcadia. Hola amigos, bienvenidos a la estación MJR. Hoy les hablaré sobre la parálisis del sueño y qué hacer ante ese momento. Primero, la parálisis del sueño. A todos nos ha pasado más de alguna vez en la vida. Esa sensación horrible en el que sentimos que una presencia está en la habitación o que alguien nos toca. Por muchos años, sufrí de parálisis del sueño. Siempre sentía que alguien estaba sobre mi cama, que me golpeaban las piernas, que me jalaban el pelo, que alguien estaba sobre mí. Es la sensación que le dicen estilo íncubos. Sí, yo sentía que alguien me oprimía y que no me podía mover, que no podía respirar y trataba de moverme, trataba de luchar por despertarme, porque alguien me escuchaba, pero era imposible. Pero yo les tengo la solución para que ustedes puedan luchar contra esto. ¿Qué fue lo que hice yo un día? Me sucedía tantas veces, que en una ocasión lo que yo hice fue lo siguiente. En vez de luchar por despertarme, por moverme, lo que hice fue relajarme. Sí, relajarme. Tranquilizarme. Tranquilizarme. ¿Y saben qué pasó? Inmediatamente me desperté. Sí, me desperté. Las veces consecutivas que me siguió sucediendo la parálisis del sueño, eso era lo que hacía. Trataba de relajarme. Me despierto automáticamente. Y saben otra cosa, llevo más de tres años sin que me cura la parálisis del sueño. Al menos en mi caso, esa fue la cura. Esa fue la solución. Cada vez que ustedes sientan esta horrible sensación de la parálisis del sueño, créanme, relájense. Traten de tranquilizarse. No sientan miedo. Inmediatamente, en cuestión de segundos, podrán despertarse, podrán moverse. Y con el tiempo, ya no les volverá a suceder. Sí, es algo extraño, pero en mi caso, funcionó. Así que amigos atmosféricos, esta es la solución ante la parálisis del sueño. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Relajarse es la cura. Y yo les invito a que visiten todas nuestras listas de reproducción. Somos un canal de variedades y entretenimiento. Atmosfera 81. Sea un atmosférico. Y yo te deseo un muy feliz octubre. Y yo te deseo un poco. Y yo te deseo un poco.